Cuando vos peleas las primeras veces y te sentís atrapado y aplastado por una persona y vos estás debajo y la persona te montó como caballo y te está buscando el cuello o el brazo, tu primera reacción es tratar de moverte y zapatear y tratas de sacártelo por como de lugar. Esa es una de las reacciones de las que cada persona es un mundo y puede tener muchas reacciones, pero esta es una de las reacciones que podría haber y sucede muy a menudo. Generalmente los más nuevitos, cuando yo era nuevo igual me pasaba lo mismo y siempre el profe, los consejos que te da al final es tranquilo, no te desesperes porque eso hace de que te cansés más, de que perdás oxígeno, te falte la respiración porque al final de cuentas tenés un camba encima tuyo y tenés que respirar y muchas veces cuando hay sparrings ya bien, digamos que yo, a ver Freddy vas a pelear ahora con Paco y yo los voy a ver, te dice el profe, y vos estás ahí abajo y te estás moviendo como pescado, el profe tranquilo, respire, respire. Entonces de a poco vas aprendiendo a que te está aplastando, no pasa nada, controlar la respiración es incómodo porque no es tan bonito tener un antebrazo o un codo en tu codo. Y yo de un puño en tu boca, en tu estómago, pero si vos te tranquilizas vas a hacer de que eso sea más manejable y pensar en el momento en el cual qué es lo que tenés que hacer para salir y si no puedes salir, pues no te queda otra que el famoso tapeo. Me voy. Ya no puedo más. Claro. Que sucede por, hay personas que les falta el aire y porque el otro simplemente se montó encima sin hacer una llave necesariamente y ya vos no tenés el aire. Claro. Y es chistoso porque hay un comentario muy habitual que se escucha es, yo no voy a entrenar porque de ahí yo me pierdo y me vuelvo loco y por ahí los mato a todingo. Y realmente eso no existe. Posiblemente te frustres cuando estés peleando, digamos, o en tus primeros sparring, seguro te vas a frustrar porque nadie quiere perder y no es bonito perder. Y más cuando perdés con un tipo que es más flaco, más chico que vos, pero lleva entrenando dos años más que vos y el tipo agarra y te finaliza. Este, no, no sucede, no hay eso de, quizás es el ambiente, el ambiente que mal que mal es controlado, ok, vas a pelear vos con vos, listo, te das la mano, ok, pelea en uno, tres, ya, digamos, es más controlado. Y no sucede eso de que me pierdo y me vuelvo loco y le pego a todo el mundo, porque también la pelea es sin rabia. Por lo menos hasta el momento yo no he sabido de caso. Alguno de mis profes a lo largo de este tiempo me ha contado de que sí, cada cierto tiempo existe algún personaje que decide ir a un establecimiento, un gimnasio, un cuón, un dojo, como querrás llamarlo, y decir quiero probar. De hecho en YouTube hay varias peleas de esto que dicen un peleador callejero entró y retó al profe, digamos, ¿no? Y se quiso hacer el maldito. Y se quiso hacer el maldito. Y cada cierto tiempo mis profes me han comentado de que sucede, de que llega alguien así que quiere como probarse y generalmente el que se prueba siempre termina mal en el buen sentido. O sea, no es que lo sacan en camilla, pero termina mal porque el profe es el profe y generalmente siempre gana porque es un tipo que está entrenando todos los días hace un montón de años. Claro, y vos sos uno que se pelea cada fin de semana. Claro, y encima te peleas con... imagínate que seas un tipo que te pelees una vez a la semana. ¿Te peleas con quién? ¿Te peleas con un tipo del mismo lugar que quizás se ha peleado dos veces en su vida? Claro. Te peleas con un borracho, un conductor, ¿me entiendes? No te da esa... El hecho de que hayas ganado en la calle unas cuantas peleas, unas cinco, diez peleas, no significa que puedas ir a un gimnasio y buscarle pelea al profesor que entrena todos los días, ¿no? Claro. Ahora seguramente deben haber profes que pierden y no sé, digamos, ¿no? Hay de todo en la viña del señor, pero no es lo habitual, digamos. Claro, un golpe de suerte siempre existe en la vida, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que hace unos años había un programa en la tele que era acerca de bullies y que ponían a un peleador profesional o semi-profesional con un tipo que era un abusivo y los ponían a pelear. Y obviamente el peleador profesional siempre les terminaba pegando. Pero hubo un episodio donde uno de estos abusivos tiró un puñete y lo noqueó, pero fue de esos knockouts chiquititos donde te caes y te levantas a los tres segundos y podés seguir peleando. No fue tan brutal. Y claro, al final de cuentas terminó ganando el peleador, pero ya te tuvo su mini-knockout. Claro. Puede pasar. Hay golpes de suerte. Sí. Oye, pero me encantó eso y dije yo, puta, lo hermoso de esta huevada debe ser ese, porque justamente debe, perdón, debe ser esa calma que buscan dentro de la tormenta que es estar jalándose con otro camba, ¿no? Este, rodillas y talones cerca de tus pelotas, digamos, ahí. Ajá. O sea, tus esquineros vendrían a ser como tu equipito que te dice, haces esto, haces esto, digamos. Entonces muchos de los consejos eran, calma, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, puta, dije yo, puta, qué loco, qué hermoso, ¿no? Claro, claro. Lógicamente habían otras cosas más técnicas que, por ejemplo, les decían. Claro, claro. Y me encantaba que muchos de los luchadores también de los, ¿cómo se dice? ¿Yudoka se dice? Eh, yuyitero. Yuyitero. Suena feo, hay que buscar uno más elegante. De los yuyitero, este, claro, buscan la calma, miran a sus amigos y es como le piden consejos, o sea, ¿qué hago? Creo que estoy un poco perdido, ¿qué hago? Sí, claro. Y ahí toman decisiones, ¿no? Me pareció muy bueno. Necesitas. Lindo ejercicio de control de ira. Es interesante, y a esto vamos al podcast con el que tuvimos con Camilo, y que él hablaba un poco de la filosofía de los estoicos, que decía ponerte en situaciones incómodas y saber de que al final de cuentas no pasa nada malo si ganas o si perdes. Al final de cuentas es, en realidad, lo que estás poniendo a prueba es tu capacidad y es un aprendizaje más. Yo, por ejemplo, en esa experiencia, eh, yo perdí la pelea por puntos, y, eh, pero mi mayor ganancia que tuve en esa pelea fue haber dormido bien la noche anterior. Esa es, esa es mi mejor ganancia, haberme despertado tranquilo. Claro. Porque yo, mi mayor miedo era no dormir bien, porque yo decía, puta, voy a dormir mal, me van a sacar mi puta. Ajá. Pero el día antes, es como que traté de tener una vida muy normal y disfrutar, porque fui a comer bien incluso. Sí, porque yo te llamé más tarde para invitarte a comer, y me dijiste, no, hoy día voy a dormir bien. Ajá, ajá, exactamente. Al mediodía fui al arriero y me comí así, chinchulis, mollejas, ya, porque sabía que desde ese mediodía ya no iba, era mi última comida fuerte. Sí. Y que me habían, incluso me habían aconsejado que no lo haga, pero yo dije, voy a disfrutar, y de ahí fue juguitos, galletitas, este, granola con yogur, ¿me entendés? Así, muy, muy leve, y en la mañana lo mismo, igual, así muy, un desayunito, y peleé como a las dos de la tarde, creo, o una de la tarde. Creo que dos de la tarde era. Entonces, estuve con frutos secos, súper tranquilo, entonces, mi mayor ganancia de esa pelea fue, fue haber dormido bien. Ese proceso que tuviste, que fue ganancia para vos, personal. Fue ganancia para mí, porque aparte, yo sé que... Y en la pelea ganaste seguramente, algo que sabés que, o sea, que ya sabés qué fue lo que falló, entonces ya está. Sí, totalmente, y mi ganancia es poder haber entrado sin una, sin una, sin nervios, ¿me entendés? Estaba yo ahí, obviamente no tengo experiencia, fue mi primera pelea, y como vos decís, ya sé que hay cosas que tengo que tomar iniciativa, dónde y cómo, pero el estar tranquilo, porque encima, date cuenta que yo vengo de... Yo entré a esto por la ansiedad. Yo entré a Jiu Jitsu porque tenía mucha ansiedad, no podía dormir, y habían días que quería estrellarme contra la pared. Y dijiste, mejor voy a sobarme como hombre. Ajá, ajá, y entonces eso me trajo... Entonces, el hecho de poder dormir bien, a pesar de que tenía algo importante, digamos, para mí fue, puta, fue fantástico. Ese fue un aprendizaje de mí para mí, digamos. Brutal, esa es mi respuesta, entonces. El Jiu Jitsu sirve para todo eso. Y creo que es lo mío, yo tras que encuentre tiempo voy a empezar otra vez a ir ahí donde vas vos. Sí, todo el mundo debería venir a ver. ¿Cómo se llama? Recomendarlo. Uniball You. Uniball You. Uniball You, sí. Los que quieran pueden escribir aquí. Yo quiero ir a... Toda la semana, ¿no? Sí, de lunes a viernes. Eso. Y vos vas en qué... Solamente hay el horario en la noche, a las siete y media. Y vos vas a siete y media... De siete y media a nueve. Ah, ya. De siete y media a nueve, los lunes, miércoles y viernes, y de ocho a nueve y media, se recorre media horita, los martes y los jueves. Entonces, todos los que te quieran, te pueden ver ahí. Ajá. Y todos los que te odian, pueden ir a probarse, pues, ¿no? Y sacarme la mierda. O al revés. Y por ahí terminamos de full amigo, ¿no? Claro. Después de eso. Le decís, ahora te obligo a ser mi amigo. ¿No? Claro. Y no te voy a invitar para mi cumpleaños. Ajá. Como a Leonela, que no me invitó. Ajá.